Hola, me llamo Patricia Lago Martín y voy a dar una conferencia que va a tratar sobre los aviones. ¿Qué es un avión? El avión es un vehículo aéreo más pesado que el aire que se mantiene sobre él gracias a la resistencia del aire a ciertas superficies que giras. Historia. El hombre siempre sintió mucha debilidad por volar y gracias a la habilidad y paseo que pusieron dos hombres estadounidenses, Wilbur Wright y Orville Wright, los hermanos Wright, el 17 de diciembre de 1903, hace 111 años, crearon un aparato más pesado que el aire llamado Biplano, que podía volar sin perder velocidad. La primera utilidad que se le da de los aviones fue en el año 1911 para mandar correspondencia. Los animanes crearon otro tipo de graves, llamados cepelines, que podían dirigir a ellos mismos. En la primera guerra mundial de 1914 a 1918, hace 100 años, los gobiernos pusieron muchos recursos para el desarrollo de los aviones. Después de la primera guerra mundial se hicieron algunos vuelos de pasajeros y que podían llevar como máximo cuatro pasajeros de Londres a Nueva York, de Londres a Francia. Pasaron los años y los aviones podían recorrer más metros, hasta 1.300 kilómetros sin más de pausas. No hace ninguna parada. En la segunda guerra mundial de 1939 a 1945, se desarrollaron los motores a propulsión y se avanzaron mucho los aviones de pasajeros. Después, vinieron los aviones a Chorro, que son aviones que echan más para impulsarse, como el Boeing 747 o el Jumbo y el Concorde de Fabricación Anglo-Francesa, y uno de los más rápidos que alcanzaba a 2.400 kilómetros hora. Las partes de un avión son Fuselaje Cuerpo principal del avión, que es donde va Donde va En la tripulación, los pasajeros, y aquí debajo iría la locada Alas Elemento primordial del avión, que es donde se originan las fuerzas y que hacen posible el vuelo Superficies de mando y control Son las superficies móviles del avión situadas en las alas Tres de aterrizaje, tienen como misión suavizar el impacto al llegar el avión a tierra y le permite rodar cuando esté en tierra Estabilizadores Hacen que el avión se mantenga estable sobre los ejes horizontal y vertical Tipos de aviones El laboratorio que inventaron los hermanos Wright fue el Vipiano Este sería un avión de la segunda guerra mundial Estos serían los aviones Jumbo o el Boeing 747, que es lo mismo El Concord En todo el mundo existía dos aviones de pasajeros y supersónicos Que eran el Concord y el Tu-144, pero se dejaron de fabricar porque funcionaban muy mal El Antonov es el avión más grande de carga El Challenger es el avión que va por fuera de nuestra atmósfera El Hidroavión es el avión que ayuda a los incendios Este avión es de la NASA y es caza, supersónico y dron Supersónico significa que alcanza la barrera de los 300 metros por segundo de sonido Y dron significa que no lleva piloto, que lo manejan desde otro sitio Fumigador es el avión que limpia los caminos El JET es uno de los aviones más privados Curiosidades La ruta más transitaria del mundo está en España Y es el puente de Madrid-Barcelona con 1240 vuelos semanales En todo el mundo hay cinco países y un aeropuerto Los más pequeños que son Liechtenstein, Andorra, Mónaco, San Marino, Vaticano y Vaticano La velocidad de cor la alcanzó el avión Blackbeard, en español Pájaro Negro Que alcanzó 3.295,6 kilómetros hora Si el Concord, el mismo de los más rápidos, tardaría en Nueva York a los tres horas El Blackbeard, Pájaro Negro, el más rápido, una hora y 55 minutos El aeropuerto más pequeño está situado en el Sal, en las Islas Santillas Es el más pequeño y el más peligroso Mide 396 metros de longitud Y es el más peligroso porque está entre una muralla muy grande y entre el mar Si ponemos este avión, el Boeing o el Jumbo Para que os hagáis la idea de lo grande que es Si lo ponemos en vertical, me diría como un edificio de 20 plantas El avión es el segundo medio de transporte más seguro Pero solo superado por el ascensor Y el vuelo más largo del mundo es de Nueva York a Jumbo Que dura 15 horas y 40 minutos Y aquí termina mi conferencia Aplausos 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 Aplausos